¡Está listo! Compañeros, bienvenidos. Pásenle a este espacio de meditación. Estoy en medio de mi rutina. Así es, de esta rutina que se llama uñas al aire, canguro a tercio pelado. Los veo un poco estresados. No se preocupen, llegaron a buenas manos hace poco. Yo estaba igualita a ustedes, ¿sí? Estresada, cansada, desolada. Pero todo cambió cuando descubrí un secreto, un estado mental de paz y armonía. Un show llamado Confetti, que al jugarlo me permitía respirar. ¡Qué buena rutina de inicio del programa! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno que están despiertos, muchachos! Confetti... No solamente me permite respirar, ¿no? No, también me permite la posibilidad de ganar mucho, pero mucho dinero. ¿Qué tal? Yo soy Marielena Naya y ustedes acaban de transportarse astralmente a Confetti, el único show donde pueden jugar y ganar, pero solamente desde tu celular, ¿sí? Este programa no es un sueño, es una realidad. Así es, qué bonito, pero, pero... ¡Ay! Solo desde tu celular, ¿eh? Si no tienes tu celular a la mano, córrele, 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 córrele para que tengas las posibilidades de ganarte un premio. Solo por tener batería y estar ahí echadote en tu cama. Así es. Estamos en vivo y en directo de lunes a viernes a las seis y media de la tarde y a las diez en Punto de la Noche, Tiempo Centro de México. ¿Ya has jugado antes? Muchas, muchas gracias por regresar. Ay, ya sabes, estás aquí en tu casita, cómo no, aquí te queremos mucho. Y si es tu primera vez, pásale, nos encanta que se unan nuevos miembros a nuestro círculo de meditación. Namasté, 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 confeté, confeté. Esto funciona así, ¿eh? Yo les voy a hacer diez preguntas. ¡Diez! Yo les voy a hacer diez preguntas. ¡Diez! Ay, qué bonito, que se irán poniendo cada vez más difíciles. Tienes diez segundos. Tienes diez segundos. ¡Diez! Para contestar cada una. Y si contestas bien las diez. ¡Giez! ¡Felicidades! Te ganas una parte del premio. ¡Quiz! Invita a tus amigos a jugar presionando solamente el botón de compartir. ¡Compartir, compartir, 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 compartir! Vas a poder ver qué es lo que responden en tiempo real y, bueno, pues eso te puede ayudar, ya lo sabes, ¿no? Pero antes de empezar el camino de la meditación trascendental, asegúrate de tener los tres esenciales de confeti. Y empezamos con... ¡La número uno! ¡Uno! Tener una buena conexión de internet, de preferencia con wifi, mijos. ¡Con wifi! ¡Ay, con wifi, wifi, eso, eso! Así ya se la saben, muchachos. ¡Ay, medítenlo! Y número dos. ¡No! Tener la última versión de la aplicación de Facebook en tu celular. ¿Qué dice cada libro? Facebook cada libro. Y número tres. ¡Tres! Una muy buena onda, muy buena vibra, para que tengan un buen karma y el buen karma te haga ganar. ¡Cómo no! Así que agarren ahora sí toda la energía negativa, muchachos. Háganla una bolita o bolota, Beto, ¿sabes? Así no se bola. Y tírenla por la ventana. ¡Uy! Por cierto, ¿ya les dije cuánto vamos a repartir el día de hoy? ¡No! ¡Ay, el premio del día de hoy es muy especial! Aunque usted no lo crea. Es de... ¡10.000 dólares! ¡Ay! Así es. ¿Por qué? ¡Ay, les vaya! Yo sé que siempre les digo 5.000 dólares, pero es que hoy es un día especial, así es. Déjenme les explico. Desafortunadamente, los ganadores de ayer a las seis y media fueron descalificados. Pero ustedes, los 548.000 que tenemos ahorita, confeteros, de este juego van a salir rayados, muchachos. Así es. Porque este premio del primer show de ayer se va a dar en este show. Así que el premio de hoy se acumula y es de 10.000 dólares americanos. Así es. 10.000 dólares americanos a repartir entre los ganadores. Hoy es su día de suerte. Eso significa que vamos a jugar por la cantidad de 190.600 pesos aproximadamente. Sí, sí, sí. Si salen de concentración y se equivocan en alguna pregunta. Ustedes, miren, tranquilos, 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 ¿ok? No se me alboroten. No empiecen ahí a gritonear. Tampoco lloren. Mejor, respiren hondo. Y sigan jugando con sus amigos para ayudarlos con la buena vibra. Chance y después les comparten del premiecito, ¿eh? Y si sus amigos son medios codos, no se apuren, no se apuren. Espérense hasta el final para que les dé la competitividad. Espérense con los de Monterrey. Que les haré al final. Si dicen que los de Monterrey no te adistarán ni un taquito. Ay, perdón, productor, no quise ofenderlo. Y bueno, el programa del día de hoy les puede ayudar o la confetivista que les voy a dar el programa de hoy les puede ayudar a contestar una de las preguntas del segundo show de hoy a las 10 en Punto de la Noche. Y para incrementar la buena vibra que ya tenemos, recuerden que mañana es un día trascendental. Así es, en dos programas súper especiales de telenovelas. Están repartiendo 50 mil dolaritos. Ay, ¿pero qué es esto? Ni en Navidad dimos tanto dinero, ¿sí? 25 mil dólares en cada programa. Y como van a ser especiales de telenovelas, les recomiendo que ahora sí que inviten a todos sus parientes, ¿eh? Y en especial a esos parientes que nunca se pierden las novelas, ¿sí? Y los que siempre están ahí pegados a la televisión. Esos menos esos son los que necesitas en tu equipo para que les ayuden a contestar las preguntas que no se sepan. Y todos se la pasen de novela. Bueno, pero todo eso es para mañana, ¿ok? Regresemos a los 10 mil dólares del programa de hoy. Sí, quiero que todos ustedes, sí, todos ustedes, los 583 mil que tenemos ahorita, que están a punto de jugar. Ay, muy bien. Quiero que todos ustedes tengan pensamientos felices, pensamientos de paz, pensamientos de tranquilidad. Voy a ganar confeti. Con confeti. Antes de la pregunta, recuerden que es común que los artistas cambien sus nombres de bautismo por un nombre artístico. Así fue como Mario Fortino Alonso se convirtió en Mario Moreno Cantinflas y Roberto Gómez Bolaños en Chespirito. Y así empezamos con la pregunta número uno. ¿Cuál es el nombre completo de José José? Juan Juan Gómez Pérez, José Rómulo Sosa Ortiz, Rodolfo Guzmán Macías. José José empezó su carrera justo despuesito de que su padre los abandonara. Así es, decidió él unirse con su primo y un amigo y juntos empezaron el trío musical que pondría a José José en el mapa. Así es. Y bueno, Rodolfo Guzmán, pues ese es el nombre, pero del luchador, el santo, por lo que no es la respuesta correcta. Eso significa que el verdadero nombre del príncipe de la canción está entre Juan Juan Gómez Pérez y José Rómulo Sosa Ortiz. Y la respuesta correcta es José Rómulo Sosa Ortiz. Y esa es la respuesta correcta. Y vamos a ver que 445.415 fueron tormentas, fueron tornados, fueron volcanes apagados. Y empiezan bien este desafío. ¿Cómo que chiste? ¿No me decías antes que cantara? Ay, pero ahora sí, meditando. Y con los ojos de búho, vamos a pasar a la pregunta número dos. En la bandera de Australia, ¿qué otro país está representado? Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia. Ay, yo me muero por ir a Australia, ¿eh? En Australia no hay ningún punto en que estés más lejos de mil kilómetros de la playa. Imagínese estar tan cerca ahí de la playita todo el tiempo. Siempre que estoy meditando, imagino que estoy en Australia. Y con mil kilómetros ahí, cerquita, cerquita, de ir, comer y volver. Ay, qué aguafiestas eres, ¿eh? Oye, aunque los tres países son fácilmente considerados potencias mundiales, solo uno de ellos tuvo a Australia como su colonia, llegando así a ser parte de la bandera australiana. Qué cool, ¿no? Es como la película de Inception, sí. La bandera dentro de la bandera. Y la bandera dentro de la bandera es... Gran Bretaña, esa es la respuesta correcta, que 401,312 han leído de tierras de koalas y juntos respiran hondo y pasan a nuestra sección. ¡Ahí te ves! ¡Ahí te ves! ¡Ahí te ves! Y esta es la pregunta número tres. Cuidado con el ángel, triunfo del amor y mi pecado son las telenovelas protagonizadas por Maite Perroni, María Perroni, Maite Envín. Las telenovelas han sido gran parte de la infancia de muchos. No se hagan, ¿eh? Por lo menos tienen que admitir que nos han regalado frases memorables como... Entre ser o no ser, pues soy. ¡Ay! Esa me encanta, ¿eh? ¿Pero qué tal la clásica? Te pasó lo que le pasa a la gente estúpida y ordinaria. ¡Te enamoraste! No sé ustedes, pero yo procuro utilizar este tipo de frases como que en mi vida cotidiana, lo más que puedo. Por ejemplo, a mi exnovio 231. Serías el hombre perfecto si hubieses respondido bien a la 10 de confeti. Tú serías la mujer perfecta si hubieses más magia de la melena. Y tú cállate. Y a mi exnovio 63. ¿Te vas a conectar a confeti o te vas a seguir arrastrando por los suelos de la internet para que te haga caso? Es que se me queda colgado. Ya saben, ¿no? Para darle como un toque así telenovelesco a mis días. Ay, para utilizar la magia de mi melena. ¡Cómo no! ¡Ay! Ahora, por si aún tenían la duda, la protagonista de esta novela o de estas novelas de la pregunta pues alcanzó la fama internacional gracias a la famosísima telenovela de Rebelde. Así es. La actriz que protagoniza todas esas novelas es nada más y nada menos que... Maite Perroni. Maite Perroni es la respuesta correcta. Y vamos a ver cuántos de ustedes se la sabían. Además, ayer la competitivista que les dimos el día de ayer era para esta pregunta. Sí, sí, sí. Que era rebelde, ¿se acuerdan? Así que todos los que se quedaron ayer, de seguro se la saben. Vamos a ver cuántos de ustedes se la sabían. Pues, por lo pronto, les puedo decir todos los que dijeron que era Maite en billes. A ver, y tenemos... A ver. Vamos a ver. Tenemos algún problemita. Ahorita nos están diciendo más o menos cuántos de ustedes. Es que, muchachos, son muchísimos. Entonces, quiero saber. Es que quieren saber, de verdad. Es la magia de mi Melena, muchachos. Pero me sé otra escena de telenovela que se las puedo actuar ahorita mismo. O, no sé, ustedes elijan qué les parece. A ver, yo te hago de novio. Si les empiezo a contar algún chiste. ¿De qué quieren chistes el día de hoy? ¿Quieren uno de Pepito? No, no, ahí les va. Lo que pasa es que apenas nos va a aparecer cuántos de ustedes son los que se sabían la respuesta a la pregunta. Cuidado con el ángel. Triunfo del amor y mi pecado. Esas son las telenovelas protagonizadas por Maite Perroni. Denme un segundo para ver qué es lo que me está pasando por aquí. Y a ver, señor productor, por favor, ¿me quieren ayudar? Pues, vamos a pasar a la pregunta número cuatro. Pero aprovecho para recordarles que mañana tendremos dos programas súper especiales dedicados a las telenovelas. Así es. ¿Dónde vamos a repartir? 50 mil dólares americanos en total. 25 mil dólares en cada programa. Así que ya saben, ese es el momento de hacer los equipos, de empezar a llamar a sus amigos, todos esos telenoveleros que ya se las saben. Organicen una buena jugada y a confetear por su parte de esos 50 mil. Bueno, bueno. Es mucha lana, María Elena. Es mucha lana, sí. Vamos a continuar ahora con los 10 mil dólares del programa de ahorita. Y ahora sí, en eso vamos a ver. Empezamos con esto. ¿Qué dice? Deben de creerse mucho los que continúan en el juego, ¿eh? Sí, deben de creerse mucho porque pasan a nuestra sección. Ni tan obvio. Ni tan obvio. Ni tan obvio. Así es. Y ahí les va. ¿Cuántos de ustedes están en esta pregunta? Y tenemos 376 mil jugadores que continúan con nosotros. Así es. Y así va. Vamos a empezar con la pregunta número 4. Resuelve este acertijo. Hay dos padres y dos hijos, pero solo hay tres personas. ¿Quiénes son? Padre, tía, hijo. Padre, madre, hijo. Abuelo, padre, hijo. Ay, hablando de padres, mi papá alguna vez miró la colegiatura de mi escuela y me dijo, nunca pensé que tus estudios fueran tan caros. Obviamente yo le contesté, ay, papá. ¿Y eso que soy la que menos estudia? Y encima te ríes. A ver, pensemos juntos. Pues, si solo hay tres personas de las que le estaba hablando y esas personas son descritas como padres e hijos, pues ninguno de ellos puede ser mujer, ¿verdad? Obvio. Así que es abuelo, padre e hijo. Esa es la respuesta correcta. Así es. Esa es la respuesta correcta a ese acertijo. Y 265,748. No se confundieron con esta drama familiar y llegan a la mitad de este juegazo con nuestra sección. High five. High five. High five, que en español quiere decir pregunta. Número cinco. Según el estudio de Kirin, en el 2016, ¿cuál de estos países consume más cerveza per cápita? México, Bélgica, Namibia. Ay, les tengo uno bueno porque hablando de cerveza, se me acaba de ocurrir, muchachos, ¿eh? ¿Quieren escucharlo? Sí. De verdad lo quise escuchar y me encanta que justo... Justo, justo los que quería decir. Ahí va. ¿En qué se parecen los hombres a las cervezas? En que del cuello para arriba solo tienen aire. Eso no me ha hecho gracia, Marielina. No me ha hecho gracia. Oye, pero querías escucharlo, ¿no? Ahí estabas duro y dale. Ay, échame un chiste, échame un chiste. Era broma, era broma, era broma. Ok. Bueno, les estoy diciendo, esto de meditar como que me hace, ya saben, mejor en estos chistes. ¿Qué va a ir? Es broma, es broma. Ok, ok. Continuemos con esto. Si en México, sí, 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 en México comúnmente la llamada cheve es una bebida pues bastante popular, ¿no? Pero nosotros no somos el país que más la consume per cápita de esos tres, así es. La respuesta correcta está entre Bélgica y Namibia. Ajá. En Bélgica las cervezas son sagradísimas. Ahí tienen más de mil variedades, imagínense. Mientras que en Namibia la cerveza es una de las bebidas más compradas. Pero, de esos tres países, mmm, ¿qué más la consume per cápita es? Namibia. Qué fresquita. Y esa es la respuesta correcta. Así es, muchachotes. Y parece ser que la mayoría de ustedes no se sabían esta porque tenemos un... ¡Agua fiesta! ¡Hola, Le! Mmm, parece que tenemos un agua fiestas, muchachos. Ahí va, les voy a decir, la mayoría de ustedes pensaron que era Bélgica, ¿eh? Y luego, en el segundo lugar pensaban que era México y pues en realidad es Namibia, así es. Y mil setecientos de ustedes que la tuvieron correcta, muy bien. Mil setecientos de ustedes que saben de chelas, más de lo que deberían y siguen avanzando hacia nuestro gran premio de hoy que por si no se acordaban es de diez mil dólares. Y así nos vamos a la pregunta número seis. ¿Cuál de estos tres países tiene el territorio más pequeño? Uruguay, Guyana, Surinam. Ahí les va un dato curioso, ¿eh? De los tres países en las opciones que les acabamos de dar, solo uno ha ganado un mundial y ese es Uruguay. ¿Vieron? ¡Ay, felicidades Uruguay! Confetti al servicio de la comunidad deportiva. En confetti nunca pierden, muchachos. Si no ganan dinero, ganan paz, ganan armonía y harto conocimiento. ¡Y felicidad y cultura! Así es, así es. En un mapa, pues estos tres países se ven igual de pequeños, pero con solo ciento sesenta y cinco mil kilómetros cuadrados, el país más chiquito es Surinam. Y esa es la respuesta correcta. Y seiscientos veinticinco se graduaron en cartografía. Muy bien, esos seiscientos veinticinco. y ahora sí, con mi pose de yoga de plumas de pavo real, continúan a nuestra sección Deportismo Ilustrado. Deportismo Ilustrado. Deportismo Ilustrado y esta es la pregunta número siete. De los siguientes futbolistas, ¿cuál estudió en la Facultad de Odontología de la UNAM? Jorge Campos, Guillermo Ochoa, Hugo Sánchez. ¿Saben? A mí me encanta saber qué es lo que hacían los artistas y los futbolistas antes de ser famosos. Por ejemplo, Brad Pitt repartía refrigeradores. Así está, ¿cómo un refrigerador? Y Juan Stefani limpiaba pisos en un restaurante. Y luego, Cuauhtémoc Blanco. Imagínate, era gobernador de Cuernavaca. Eso fue después, María Elena. No, el pueblo mexicano nunca elegiría a un exjugador de fútbol como una figura política. ¡Ay, sí, sí lo hicimos, ¿verdad? Tranquila, María Elena, tranquila, 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 María Elena, medita, medita, todo está bien, todo está bien en México, todo está bien, México es paz, México es tranquilidad, México es paz y tranquilidad, así es. Pero bueno, 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 mi Paco Memo Ochoa siempre ha sido un futbolero, así que no es la respuesta correcta. Jorge Campos sí cambió de profesión, pero ahora es comentarista, así que tampoco es la respuesta correcta. El único que estudió en la UNAM es el pentapichichi del Real Madrid, exacto, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, es la respuesta correcta y 485, se echaron una chilenita, ya notaron un golazo, y en esa pregunta vamos ahora sí con mi pose de yoga de la mano del cangrejo. Y así nos vamos a la pregunta número 8, que dice, ¿cuál de estos miembros de la familia real inglesa nació primero? Kate Middleton, Meghan Markle, Príncipe William. Ay, yo aún tengo el sueño de volverme reina de algún país europeo. Yo aún tengo muchos sueños de esta mañana. Es pedrada por si hay algún rey ahí viéndonos en confeti ahorita. Como no sea un rey mago. Mi nombre es Marielena Naya. Si eres un rey en busca de una reina que diga buenos chistes, que sepa muchos datos curiosos y que tenga experiencia en programas de Facebook Watch, entonces, mi rey, soy tu reina, soy tu reina, soy tu reina. Apúntate a Tinder. Esto es confeti. Ay, ay, muchachos, ustedes sí que le coartan a uno los sueños de realeza, ¿eh? Ahora sí. Síganme, 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 síganme. Bueno, bueno, bueno. Kate Middleton se casó con el Príncipe William antes de que Meghan se casara con el Príncipe Harry. Eso hizo a Kate pues parte de la familia real primero. Obvio. Sin embargo, la que nació primero es Meghan Markle y esa es la esposa del Príncipe Harry y esa es la respuesta correcta. Obvio. Ay, y 127. ¡Wow! Muy bien. 127 siguen los chismes de la familia real y no se dejaron engañar por la edad de la princesa, de las princesas de la, de la, de la familia real, de la familia real. ¿Cómo no? Ahora sí. Vámonos ahora con mi pose de yoga de la tigresa del diamante y nos vamos a nuestra siguiente sección. Sin arte no hay paraíso. Sin arte no hay paraíso. Sin arte no hay paraíso y esta es la pregunta número nueve. De estos tres monumentos, ¿cuál se terminó de construir primero? Arco del Triunfo de París, Torre Eiffel, Estatua de la Libertad. Ay, les tengo uno, muchachos, pero este sí les va a gustar, ¿ok? Porque los franceses comen caracoles. Porque no les gusta la comida rápida. Sí le entendieron, porque la comida francesa es muy sofisticada y no es lenta así. Estaban mintiéndose. Ay, sí, lo entendieron. Sí, te estamos mintiendo. La Torre Eiffel se terminó de construir en 1899, mientras que el Arco del Triunfo en 1836 y la Estatua de la Libertad en 1886. Eso significa que el Arco del Triunfo de París fue creado primero y esa es la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver. ¡Ay! ¡71! ¡71 de ustedes se niegan a caer ante las reliquias francesas y ahora llegan a la recta final. Y los que hicieron los ojos de búho ¿71? Florearon como plumas de pavo real. ¿70? Separaron cosas con la mano de cangrejo. O 71. Y se buscaron pareja con el diamante de la tigresa. Hay uno que pueden ganar y ahora se encuentran paz y armonía y llegan con la mente clara la única, la inigualable, la siempre, siempre cambiante la 10 del Cárez. Suerte a los 71, la 10 del Gane. La última y nos vamos y esta es la pregunta número 10. Según el libro de Guinness del 2019, ¿cuál es la serie de televisión más buscada en Internet? Juego de Tronos, Stranger Things, Friends. Por si ustedes millennials no lo saben, Friends fue una comedia exitosísima que duró más de 10 años. Antes no necesitábamos de tantos efectos especiales para que nos entretuvieran. Solo necesitábamos a seis amigos en un depa y listo. A ver, esta sí que está buena, ¿eh? Por un lado del triángulo de meditación tenemos a Juego de Tronos, considerada por muchos críticos como el mejor drama de televisión de la historia. Y yo digo lo mismo. Y por el otro lado tenemos a Stranger Things, el éxito más grande en la historia del streaming. Y por el último lado del triángulo de meditación tenemos la comedia que fue la más popular por más de 10 años. ¿Cuál será? La serie de televisión más buscada en internet en el 2019 es... ¿Cuál? Stranger Things. Esa es la respuesta correcta y... ¿lo lograron? Si tuviste todas las respuestas correctas, entonces a presumir a sus amigos se ha dicho graben videítos, déjenos saber cómo festejan ustedes nueve todo el dineral que se van a llevar el día de hoy. Sí, y digo dineral porque se van a llevar una cucharada del...